Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso ¡Naaaaaaaaaaaaa! ¡Sinpeña! ¡Marica! ¡Marica! 3, 2, 1 Ahora sí me vas a conocer Hasta la próxima ¡Aaaaaaaaaa! Tengo una bicicleta que no para ¡Bud! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Suscríbete a un minuto! ¡Jajajajajaja! ¡Vamos! Jajajajajajaja ¡E Dia Haberisha! Cenosudo Eres un grandisimo estupido Eres un enfermo amigo Y la perra seguía y seguía Si atraviesan esas arenas movedizas Podrán llevarse al enano Ya lo escucharon, tontos Si dan un paso, se hunden Ya valió madres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada Estaba grabando un TikTok pero fue un tremendo fail Luego se me bugueó Pero queda Pasado chaval, me teletransporto Soy Goku Jajaja Y no me distorsione Ya cabron, hable bien Si ya, perdon ¡Gracias! ¡Gracias! Te grito Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real ¿Quieres subir a Heroico? Pero no puedes dejar de campear Ojo muchachos, vean lo que va a pasar ahorita Vean la sorpresa que me acabo de llevar en clasificatoria Bueno, ahí me estaba enfrentando ese men Un buen cabecero Ojo, ojo lo que voy a hacer ahí Me agacho Y vean, ¿quién me aparece de la nada? Qué hijo de puta, hackers Velo escondido, el malpareo ahí, velo, velo Nos volarán en el pedazo Bien, ¿cuál te gusta? ¿La soltera número uno? ¿La soltera número dos? Hola soltera número tres La tres La tres La uno La tres La uno Tres Pide la tres Oh, sí, la tengo La número tres Bien pensado, Woody Damas y caballeros Damas y caballeros Contemplen a su nuevo dios El señor Burns Saludos pobres mortales Ahora además de trabajar para mí Podrán venerarme como su todopoderoso Hola perros Hola perros, estamos aquí con el coronavirus Hola, ¿cómo están? Encerrados por tu culpa Jaja xd Sorry soy tiktoker Jajaja, yo también A ver morra, échate un baile Ya pues Hola, yo también soy tiktoker Ah bueno, pasa a ver Jaja, qué pedo con ese vato No se vayan, qué mamones son Qué pedo, qué anda haciendo Qué hago ahora Ya sé Ey morro, no corras Ayúdame hermosa No lo ayudes Un ey morro, deja a mi compa Ah no mames, vete Mejor me voy No mames Se me escapo el dinosaurio Hola guapa ¿Crees que soy lindo? No Hola, ¿qué andas haciendo? Viéndote Checa este baile Esta de lulo Mira este hermosa Jaja, qué pedo Ahí te ves Bueno perros, esto es todo Ey morro, di algo Adiós cracks Lávense las manos Oh por dios Mate a Potter No tienen el presentimiento de que algo Muy malo va a pasar 1, 2, 3 ¿Ah? Chama Chis, 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 mamá Oh Belea mi mamá No lo hago me ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Luis, se nota que si son infieles, pobrecita de la morrita, el vato la ha de engañar hasta con... Cinco. Amiga, date cuenta, ese vato no es para ti. Sí, no es infiel como con cinco y eso a ti no te importa. ¿Tienes la mollera sumida, morra puñetas? Yo lo amo con toda mi alma y no lo voy a dejar nunca, es el amor de mi vida. Ya sientese señora, por favor. Ok, morra puñetas, haz lo que quieras. Nomás te lo lavas bien lavadito, si no te van a salir moscas. ¿Aca? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay, aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!